Este hotel está situado junto a la playa de arena limpia Calagracio, es ideal para familias y cuenta con piscina al aire libre. El Fiesta Hotel Panit, situado en la costa al norte de San Antonio, está rodeado de jardines mediterráneos exuberantes que dan acceso a una cala y playa aislada. Este hotel cuenta con una gran variedad de instalaciones para niños, por lo que es perfecto para disfrutar de unas vacaciones en familia en las Baleares. La animada localidad de San Antonio de Portmany se encuentra a un kilómetro y está llena de bares, restaurantes y tiendas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com